¿Cuál ha sido el impacto de la reducción del subsidio de energía entre los consumidores? Continuamos con el impacto de la reducción del subsidio de energía entre los consumidores. Veamos lo que dice Marvin Pomares, director de la organización no gubernamental, el Instituto de Defensa de los Consumidores. Marvin, gracias por estar en este programa. Gracias por habernos invitado a este programa. ¿Cuál ha sido el impacto de la reducción del subsidio de energía eléctrica para los consumidores de menos de 150 kW aquí en Managua? Bueno, es bueno decir que este subsidio tiene ya 14 años, este subsidio, de tener este beneficio a la población. En otros países, acordate que los subsidios son temporales, pero aquí, pues, lógicamente se ha dado 14 años. Y este subsidio era del 52.8%. Hoy, lógicamente, se ha venido reduciendo y hoy apenas gozamos con el 25%. Esto se va a mantener hasta el año 2022, este 25%. A la par de todo esto, pues, la gente está pagando un 7% del IVA, que tampoco antes se pagaba. ¿Verdad? También van a irlo pagando y van a completarlo igual que todo mundo. En este sentido, lógicamente, esto te impacta en la factura, porque ya al tener nada más el 25% al pagar el IVA, esto, pues, ya en la factura se te va a reflejar una cuestión más de dinero que tenés que pagar. ¿Cuál es la media de la factura que están recibiendo, digamos, las personas que todavía están cubiertas por el subsidio? Por ejemplo, ahorita, los que tienen este beneficio del subsidio, que es el 25%, pero ellos tienen que mantenerse en 150 kW. Si ellos se mantienen en 150 kW, la factura le va a salir de 600 kW. Hay gente que dice que se le ha incrementado a 1.200, a 1.800. Esto sucede cuando pierden el subsidio. Si vos te pasás de 150 a 151 kW, con 1 kW más que te pasás, entonces vos ya tenés que pagar la energía como es. Eso significa que vas a pagar 1.350, 1.400 kW. Eso, ¿cómo se traduce en el consumo de un hogar? ¿Acaso puede una familia medir y saber que está debajo de la raya de los 150? No todo el mundo lleva este control. No todo el mundo, pero sí hay una buena parte. Yo podría decir que podría haber un 25% de los que son beneficiados con esto que llevan el control diario. Para que vos te mantengas en 150, tenés que consumir de 4.5 kW a 5 kW. Para que no te pasés, pero esto significa que lleves un control diario. ¿Me entiendes? Vos llevas el control. Si este día vos te pasaste a 6 kW, el día de mañana tenés que consumir 4 cerrados para mantenerte el rango de 150 kW. ¿Cuántos reclamos de los consumidores están acogiendo, recibiendo ustedes en el Instituto de Defensa de los Consumidores mensualmente? Bueno, mire, nosotros mensualmente andamos por los 700, 800 reclamos de la población. Mira, la gente, ¿por qué es lo que está reclamando? Alta facturación. De un mes a otro mes se te sale la factura alterada. Hay un histórico que te sale en la misma factura. Hay un histórico que uno viene pagando. Pero de un mes a otro vos pagabas 400 o 500 Córdoba y de repente el próximo mes te dice 2.500. La gente realmente siente un golpe duro. ¿Un golpe duro por qué? Porque ya iba a pagar como tres veces lo que pagaba. ¿En este mes de febrero han aumentado los reclamos de la gente que está acudiendo a ustedes? Sí, bueno, nosotros hemos recibido, por ejemplo, en mes y medio, hablando de enero y hasta el 15 de febrero, 1.425 casos. Prácticamente llevamos 250 casos comparado al año pasado de mar. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que la gente está reclamando más por la cuestión de la energía. ¿Dónde está focalizado el reclamo? ¿En distintos municipios de Managua, afuera de Managua? No, pero yo te quería decir antes de eso, primero, de que la gente reclama por la alta facturación, pero también reclama por una mala atención en algunos lugares. ¿A dónde está focalizado? Digamos que la gente está reclamando más. Tienes Masaya y Tienes Granada. Son dos lugares que no hay mucha solución. Hay veces los funcionarios que tienen Norte y Sur en este sector de ahí, Granada y Masaya, lógicamente hay veces creen que, como que ellos son los dueños y no dan solución. Porque muchos de los casos de Masaya y Granada, nosotros los hemos traído a la sede central de Managua, de Norte y Sur, y nos dan respuesta a nosotros. Cuando vamos y traemos esos casos, y son casos que la población tiene razón, ¿me entiendes? La población, y hemos llegado a eso y ganamos esos casos, pero aquí en Managua, ¿por qué no se puede hacer en Masaya? ¿Por qué no se puede hacer en Granada? Hay veces, hay muchos funcionarios que tienen Norte y Sur, que la verdad es que son bastante prepotentes. En estos reclamos que están recibiendo, ¿se ha incrementado, digamos, la demanda de jubilados que han perdido beneficios que anteriormente estaban cubiertos por la ley? Lo que pasa es que a los jubilados no se les ha tocado. Los jubilados se mantienen con todo el beneficio. No se les ha tocado ni un kilowatt. Todos los jubilados se mantienen con el 50% a como lo establece la ley. Siempre que estén debajo de los 150. Por encima de 150 hay disminución. Si ellos se mantienen en los 150, son beneficiados con el subsidio, ya que no se les ha tocado para nada, porque son los únicos. Ni en el IVA se les ha aumentado nada de IVA. Ellos se mantienen a como desde hace 14 años, pues ellos se mantienen igual con ese 50%. Ahora, la población que consume, las familias que consumen más de 150, están reclamando el año pasado un incremento como de 20% en la tarifa y este año sigue aumentando. Yo tengo entendido que fue el 18.5% el aumento del año pasado, y que realmente, lógicamente, cualquier aumento a cualquier tarifa, eso te golpea porque es una cuestión lógica. Te va a salir más dinero en la factura, pues lógico. Sin embargo, lo que la gente está reclamando más es cuando vos solicitas que te hagan una inspección, que no es eso lo que vos estás gastando. O sea, ellos dicen, yo hago ahorro de energía, pero sin embargo, en la factura no se me refleja. Hago ahorro y me sale más. ¿Cómo es eso? ¿Me entiendes? Entonces, ellos, eso es lo que reclaman, que le vayan a hacer una inspección para que vean que realmente no están gastando lo que ellos dicen. El problema es que cuando te hacen la inspección, vos podés tener tres, cuatro televisores en tu hogar, pero el que utilizás es uno. ¿Cuál es el canal del reclamo? Disnorte y Disnur, ¿está abierto a la población? ¿Rinde cuenta? ¿La gente va al Instituto Nicaragüense de Energía? ¿Va a ustedes? ¿Va al MIFIC? ¿Cuál es el canal efectivo? Mira, yo te quiero decir que cuando vas a la distribuidora, que ahí está la primera instancia y la segunda instancia, la tercera es el INE, pues lógico que en la primera instancia los funcionarios que están en esas sucursales se cierran. Eso es lo que debe. Lo que podemos hacer es un arreglo de pago, porque la gente no va buscando arreglo de pago. La gente lo que va buscando es queriendo resolver ese problema, porque haces un arreglo de pago y la factura te sigue llegando alterada. Y vos decís, no es mi consumo esto. Entonces, cuando ya no hay resolución, ni en la primera instancia, ni en la segunda instancia, pasas directamente a INE, e INE tiene un tiempo para darte una resolución. Entonces, en esta situación, cuando el INE ya te dice no al lugar, al reclamo, pues entonces los ciudadanos recurren a los, digamos, a los organismos defensores de los consumidores. Y ahí estamos nosotros para irle a resolver el problema. Te quiero decir, Carlos Fernando, nosotros no cobramos ni un solo centavo, ni por la gestión, ni por el acompañamiento, porque la gente llega buscando ayuda y esa es la que le brindamos, sin cobrarle cinco centavos. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.